El Señor es mi pastor, nada me falta. Me llamo Pilar y tengo cuatro hijos y soy viuda desde hace casi siete años. Nací en una familia católica estupenda, la verdad, unos padres jóvenes estupendos. Y bueno, hoy vivo en Madrid. Yo creo que Dios ha estado siempre presente en mi vida, pero al principio de mi vida, bueno, pues estuve como más separada, más distante, hasta que en un momento determinado, pues a través de la renovación carismática, pues empezó como un camino de conversión. Y ese camino sigue hasta el día de hoy. Y a lo largo de este tiempo, pues Dios es clave, es una pieza fundamental en mi vida. Bueno, el cambio se empezó a través de la renovación carismática y yo aterricé allí, bueno, por casualidad, que ahora diría por Diosidad, a través de una amiga que me habló de que tenía todo en la vida, pero siempre sentía como que le faltaba algo y que había aterrizado en la renovación carismática y que le había cambiado la vida. Y me dijo, tú tienes que ir, deberías ir. Y bueno, yo la verdad que me quedé un poco sorprendida, porque yo en ese momento pues casi no iba ni a misa los domingos, la verdad que no tenía ningún tipo de relación así con Dios, más que cuando me hacía falta, cuando tenía algún problema. Pero decidí ir y bueno, entré allí, me pareció una panda de locos para, bueno, supongo que mucha gente no sabe lo que es la renovación carismática, es un grupo católico que se reúne todas las semanas para alabar a Dios, que es cantar y dar una enseñanza a un sacerdote, una persona preparada, y luego pequeños testimonios del paso de Dios por la vida de esas personas. Pero cuando yo llegué allí y vi a toda aquella gente con las manos así en alto cantando, alabaré, alabaré, pues la verdad que, bueno, me asustó un poco. Pero la verdad que desde el primer momento las canciones me encantaron y cuando después el sacerdote empezó a hablar sin conocerme absolutamente de nada, pues yo sentí que estaba hablando para mí, que en aquella habitación no había nadie más que él ni yo. Y yo pensé, bueno, pues aquí debe haber algo más, ¿no? Porque este señor no me conoce de nada. Y entonces tuve la sensación como de que había encontrado lo que estaba buscando, porque de hecho yo creo que fui allí porque también sentía que en mi vida, teniéndolo todo, en ese momento pues tenía un matrimonio estupendo, cuatro niños que crecían sin problemas, económicamente nos iba muy bien. Pero yo sí que sentía como que no era completamente feliz. Y al llegar allí tuve esa sensación. Entonces poco a poco, pues al principio me daba mucha vergüenza, porque pues era, bueno, yo que no iba ni a misa de repente me encontraba con aquel grupo que era además escandaloso. Pero empecé a ir siempre con la excusa de que llevaba a alguien pues para que mi hermana lo conociera, una amiga lo conociera, hasta que me di cuenta de que la que necesitaba de verdad ir era yo. Yo sentía que llegaba allí y, bueno, pues aunque llegara enfadada, triste, o con algún problema o un poco deprimida o algo, pues yo sentía que empezaba a cantar y a los cinco minutos mi alma pues se vaciaba de todo eso y me llenaba sobre todo de alegría. Entonces pues dije, pues este es mi sitio. Y así empecé, pues poco a poco, como un ansia, yo en realidad no sabía que estaba buscando a Dios, yo todavía no le ponía nombre a aquello que sentía. Yo cantaba y cantaba y no me daba cuenta que lo que le estaba diciendo a Dios, ayúdame, ¿no? O sea, ven, entra en mi vida. Y a partir de ahí empezó pues un ansia de conocerlo todo, de saberlo todo. Enseguida me empezaron a hablar de Međugorje. Y fui allí, pues a un lugar en Bosnia-Herzegovina, donde supuestamente se aparece la Virgen, pero todo el mundo me hablaba, de repente me bombardeaban por todas partes y entonces decidí que tenía que ir. Y yo soy súper tímida y me apunté a aquel viaje sola, sin saber con quién iba en el avión, con quién dormían, en qué consistía aquello, pero con una paz impresionante en el corazón. Y además, pues cuando llegué a casa y le dije a Paco, a mi marido, que me iba a Bosnia, a un sitio que se aparecía la Virgen, me pensé, me va a decir que de ninguna manera. Y en cambio me miró así como si estuviera un poco loca, pero me dijo que sí, que fuera. Y también estuve, bueno, el viaje me encantó, estuve en un retiro con el Padre Yoso, que es un hombre santo, y que me decía que eres preciosa para Dios, que te tiene grabada en la palma de la mano desde antes de que nazcas. Y bueno, la verdad que volví entusiasmada, estuve también en Tierra Santa. Bueno, es que todo lo que me proponían me encantaba. Y ha sido como una guía todo el tiempo en mi vida hasta el día de hoy. Solo queda la esperanza, solo me queda la fe y el amor, nada más. Pues ha cambiado mi vida, pues, pues, sin que yo me diera cuenta, porque yo no notaba este cambio, pues, de una forma radical. Sobre todo ha cambiado mi forma de mirar la vida. O sea, todo lo que me ha ido pasando en la vida ha sido lo mismo que hubiera pasado, pero yo lo veía de una forma distinta. O sea, incluso, pues, no sé, un enfado con un niño, o perdonar una cosa pequeña a una persona, o grande, no sé, todo. Incluso las cosas malas, bueno, esto es un proceso, no es instantáneo, pero al final te das cuenta como todo va cobrando sentido y como Dios utiliza las cosas, ¿no? No las provoca, pero sí las utiliza para conseguir, bueno, pues, entre otras cosas, que yo en este momento trabaje para Dios, que es en realidad lo que estoy haciendo. El amor no pasa nunca Curiosamente, porque tendría que ser como un poco lo contrario, cambia mucho en el momento de la muerte de mi marido, porque en ese momento yo sentí claramente cuando, pues, cuando mi mundo se está como destruyendo y, bueno, en un momento muy duro, pues, yo sentí claramente como Dios me decía dentro de mí, agárrate a mí, que yo te sostengo. Y la verdad que eso lo hice y lo sigo haciendo hasta el día de hoy y desde ese momento en el que supe que era el único camino para poder pasar, vivir esa situación que estaba viviendo y que sentía, me sentía solísima humanamente, pero un cambio muy, no humanamente porque no hubiera gente, sino porque te sientes como una soledad en ese momento, pero sí muy acompañada por Dios. Y, de hecho, además, en ese momento, pues, como justo un mes después de la muerte de mi marido, apareció el retiro de Maús en mi vida a través de una de mis hijas. Pero yo estaba apuntada, pero, pues, como murió Paco y entonces yo dije, me quería ir, pero dije, ¿cómo voy a dejar a mis hijos solos después de esta situación? Y, bueno, Dios quiso que estuviera allí porque, de repente, unos amigos invitaron a mis hijos pequeños a esquiar, otros amigos a una de las gemelas y la otra gemela se iba de viaje del Ecuador con la hija de la persona que organizaba el retiro, así que allá que me fui yo. Y entonces, en el retiro, bueno, yo llegaba allí diciendo a mí, ¿qué me van a enseñar aquí? Si yo ya conozco a Dios, yo ya he tenido esta experiencia, pues, ¿qué más me van a enseñar, qué me van a contar? Y entonces me di cuenta de que la capacidad de Dios para sorprendernos es infinita porque realmente me sorprendió, bueno, fue una experiencia, no una caída del caballo, o sea, no una cosa nada sobrenatural ni tal, pero sí que sentí una profunda alegría en ese retiro en el que yo entraba llorando sin parar y sentía, o sea, entraba también como diciendo, Dios mío, no me dejes, ayúdame en esto, no me dejes sola porque yo sola no puedo. Y en ese retiro me dijo literalmente nunca te dejaré, jamás te abandonaré y la verdad que a mí me impactó muchísimo una respuesta tan directa a una petición tan concreta, ¿no? Y me lo creí completamente, me lo sigo creyendo, estoy convencida de que yo me puedo apartar de Dios, de hecho yo le digo, Señor mío y Dios mío, jamás permitas que me aparte de ti porque yo sé que Él va a estar ahí siempre pero que soy yo la que tengo más peligro. Y bueno, esta confianza en Él, pues ha sido, a partir de ese momento, sigue siendo para cosas grandes, pequeñas, para todo. Yo me encomiendo al Espíritu Santo, digo, Señor, hazlo tú, que yo no puedo. Te alabo, te alabo en verdad. Pues mira, este servicio que comenzó también en Emmaus porque una vez que haces el retiro después puedes ayudar a organizar los retiros y ayudar a otras personas a que vivan lo mismo que has vivido tú. Y entonces yo empecé así, esa llamada que Dios nos decía, y del mundo entero ya anunciada el Evangelio. Y yo iba a los retiros y la verdad que era una maravilla sentir cómo Dios te utiliza para poder llegar a otras personas. Y bueno, creo que no hay nada más gratificante que trabajar para Dios. Él te regala siempre el ciento por uno o más que eso. Pero luego ese servicio también se ha ido transformando porque poco a poco yo me di cuenta que no me podía quedar en el fin de semana. O sea, como que lo doy todo este fin de semana por Dios, para Dios, para ayudar a estas mujeres. Pero luego llego a casa y muchas veces me sentía mal. Pero luego llego a casa y sigue mi mal humor. Entonces poco a poco, y si me oyen mis hijos o mi madre o algo, pues le dirán, qué horror, no lo hace fatal. Pero poco a poco me he ido dando cuenta de que el servicio más importante empieza en casa. Y además es el que más cuesta, porque la gente que quieres es la gente que te duele. Y porque además es todos los días, no hay descanso. Pero creo que ese es el servicio verdaderamente importante. Y también dentro de MAUS al principio entendía que el servicio era como la parte logística. Me preocupaba que todo saliera bien, que estuviera cada cosa en su sitio. Y también ahora, poco a poco se ha ido transformando. Y he ido entendiendo que el verdadero servicio, o sea, el lenguaje del servicio es el amor. Y que lo importante es, pues todas esas personas, no importa que tengan una cosita más o menos, sino que lo importante es que tú les transmitas amor, el amor de Dios a través de las personas. Te alabo, te alabo en verdad. La vivo muy agradecida y además me da mucha paz, porque a pesar de que en los momentos en que a lo mejor surge el problema, pues en la primera reacción puede ser a lo mejor un poco de agobio, de preocupación, de miedo, pero tardo muy poquito en trasladarle todo eso a Dios. Y entonces esa confianza me da mucha paz y mucha seguridad. Y de hecho creo que es verdad que de la mano de Dios somos capaces de cualquier cosa y sin Él, o sea, de nada, de nada. Creo que todas estas cosas son un proceso y que siempre nuestra parte humana está ahí, siempre está enredando. Pero lo que realmente creo que el esfuerzo es en todo el rato dar marcha atrás, y cada vez que te levantas, pues volver a levantarte, cada vez que metes la pata, volver atrás. Y cada vez que tienes la tentación, yo además lo noto enseguida, cuando las cosas no están saliendo bien o cuando yo no tengo paz, entonces miro un poco para atrás y me doy cuenta que es que me estoy apartando de Dios, que estoy haciendo las cosas según los parámetros humanos y no los de Él. Y en el instante que eso lo rectifico, es que es automático, o sea, la gente lo debería probar porque es que es automático que recuperas la paz y la alegría, y en fin, que es la única manera. Pues ese proceso de sanación, bueno, yo creo que las cosas, determinadas cosas, solo se pueden vivir de la mano de Dios, creo que solos no podemos vivirlos. Yo por eso estoy súper agradecida a Dios, o sea, yo en los momentos más duros he sentido como si fuera un puzzle que de repente las piezas encajan, como cosas de mi vida cobraban un sentido con mayúscula y hay veces también el poder sanar las heridas, aparte de entregárselas a Dios, es también un proceso de interiorización, o sea, de decir qué parte he tenido yo también de culpa, o sea, en qué cosas he fallado yo o a qué cosas, que a lo mejor no eran buenas, pero yo podía haber reaccionado bien o mal y en muchos casos lo he hecho mal. Entonces yo creo que también esa mirada hacia adentro de ti misma, pero desde la fe, pues creo que te cambia la perspectiva de las cosas y te hace ver cosas, sanar tus heridas y ver las cosas de una manera totalmente diferente. Incluso darle un sentido, o sea, darte cuenta de que Dios no ha provocado algo, pero sí que lo ha utilizado después. Dios no provocó para nada que Paco muriera, pero sí que luego ha utilizado esta circunstancia para que yo haya podido dedicarle un poco mi vida al servicio a Dios, que es lo que estoy haciendo ahora a través de Maús y bueno, de lo que sienta que el Señor me pide. Yo lo que le pido cada día es tener la capacidad para discernir lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer y lo que viene de Él o a lo mejor lo que es algo que me apetece a mí, que es más mi voluntad. Aprender a ver la voluntad de Dios en mi vida. Es lo que me parece más importante y más difícil de conseguir. Gracias, Padre, hoy te vengo a dar He venido hasta tus pies solo para agradecer En el Maús yo creo que lo fundamental que recibimos todas es amor, es muchísimo amor. Unas personas sienten más un encuentro con Dios, otras personas lo sienten menos, pero lo que indudablemente sentimos todas es una gran avalancha de amor que durante todo el fin de semana, además cada una lo recibimos de una forma individual, es como actúa Dios de persona en persona y creo que eso es lo que más toca al corazón de las personas y luego el ver que hay otras mujeres como las que vinieron cuando caminé yo, pues otras mujeres que entregan su tiempo, su vida, que te dan un trozo de ellas solamente para decirte que Dios te quiere, que está ahí a tu lado porque el retiro está basado en el pasaje de Maús, que es eso, como los discípulos descubrir que Dios ha estado a tu lado toda la vida caminando contigo aunque nosotros no nos hayamos dado cuenta y yo creo que eso es lo que percibe la gente y todos estamos muy necesitados del amor, muy necesitados de Dios y de un sentido a nuestra vida. Muchísima gente en momentos de nuestra vida no hemos entendido qué hacíamos aquí, qué sentido tenía y en Maús es una introspección que te lleva a eso, a darte cuenta de que el sentido de la vida es el amor, lleva a perdonar, a perdonarte, a sanar muchas heridas, a bueno, es una cosa impresionante, es como, es un milagro, yo siempre digo que somos testigos de milagros durante un fin de semana y además de la mano de personas que somos personas laicas, que no tenemos una formación de nada, no podemos dar lecciones de vida ni nada, simplemente es de corazón a corazón y yo creo que eso es lo que conquista la gente, de hecho, no se hace nada de publicidad y esto crece como la espuma, o sea, y es solamente, no hace falta casi ni a veces ni hablar, hay gente que dice, no es que he llegado al trabajo y me he visto la cara distinta, pero tú, ¿qué has hecho este fin de semana? Yo quiero eso que tienes tú, o sea, casi que el testimonio no hay ni que contarlo, simplemente se nos nota como el cambio en nuestra vida. Yo creo que todo lo que hacemos y no es una forma de hablar, yo realmente creo que los retiros los lleva el Espíritu Santo, lo comprobamos miles de veces en todas las meteduras de pata, los olvidos, todas las cosas, pues al final es que Dios utiliza también eso como un provecho, entonces te das cuenta que nosotras no hacemos nada, que esto depende todo de Él, todo lo que a través del testimonio que yo haya podido dar, ha podido ayudar a alguien, pues de verdad que es que creo sinceramente que lo ha hecho el Espíritu Santo, o sea, nosotras rezamos antes del retiro una novena al Espíritu Santo, siempre antes de cada cosa que pasa rezamos al Espíritu Santo y bueno, esto se puede contar, que el Santísimo está expuesto durante todo el fin de semana, y es de la fuente que nosotras nos nutrimos y al que dejamos que actúe a través, o sea, lo que has dicho tú antes, no intentar que no nos vean a nosotras, sino que le vean a Él, y creo que es que no hay ninguna receta ni ningún secreto más que ese, Dios actúa. Pues el tener el privilegio de trabajar con los jóvenes, ahora de estar también en retiros con ellos, la verdad que es una maravilla, es espectacular su apertura y a la vez te impacta mucho, o sea, las heridas tan profundas que tienen chicos con 18, con 20, con 25 años, que bueno, nosotros también hemos tenido, pero el verles son impresionantes y impresiona muchísimo además la falta de sentido para muchísimos de ellos, la falta de perdón y que están un poco como ovejas sin pastor, como que falta tanto, yo creo que lo que realmente los jóvenes necesitan es a Dios en su vida, de una forma radical, y ese Dios se refleja en actitudes morales, o sea, en un respeto a tu cuerpo, a lo que haces con Él, no sé, muchísimos problemas con el alcohol, drogas, sexo, no sé, con todo, que también nosotros hemos sido jóvenes y hemos vivido cosas, pero yo creo que ahora mismo hay un vacío más importante porque además está en nuestra sociedad en general, es lo que les estamos transmitiendo, es lo que se ve desde un anuncio en la televisión a las series, todo, o sea, todo lleva a una vida sin Dios, o sea, nosotros podemos solos y un poco también al que yo lo valgo, que todo lo puedo hacer porque yo tengo derecho a ser feliz y tengo derecho a hacer lo que quiera con mi vida, con mi cuerpo, con mis salidas, la fiesta, que en realidad a la mínima se agarran como un clavo ardiendo, o sea, si los retiros de Maús se llenan, los de los jóvenes es impresionante, impresionante, tienen muchísima necesidad y de amor también, al final hay mucha soledad, en todo esto tienen mucha soledad. Gracias. 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 Gracias.